Buenas noches, señor Olivera. Buenas noches, Juliana. ¿Me escucha bien? Sí, sí, a tus órdenes. Gracias, gracias por concedernos esta entrevista. Realmente estamos, pues, asombrados y con ganas de saber más. Porque, por momentos, el audio no entraba bien y las escuchas que usted ha presentado tenían algunos problemas también, de pronto, por la manera como se llevó a cabo, pues, esta presentación. Pero, básicamente, dígame usted si estoy en lo correcto o no, señor Olivera. Usted muestra un audio donde Vladimiro Montesinos, desde la base naval, claro está, contacta, conversa con el militar en retiro de nombre Pedro Rejas, quien, a su vez, se encargaba de brindar seguridad a la familia de Alberto Fujimori en la época de la dictadura. ¿Hasta allí estoy bien? Efectivamente, después de la segunda vuelta electoral, Montesinos toma contacto con el comandante Pedro Rejas, honorable comando Chavín de Huántar, y que para, en primer lugar, darle unas ideas, dice, ¿no?, un documento para el debate electoral dirigido a Keiko Fujimori. Y, posteriormente, a ello, lo llama, y este es el audio que hemos presentado, lo llama al comandante Rejas, el propio Vladimiro Montesinos, para instruirle que debían de tomar contacto con su operador político en el Jurado Nacional de Elecciones, operador político, no, operador de la corrupción, ¿no?, Guillermo Sendón. ¿Quién es este Guillermo Sendón? Bueno, es un hombre de Montesinos. Ok, pero ¿qué función cumple el Jurado Nacional de Elecciones, supuestamente? Le da el número de teléfono al comandante Rejas, y en efecto se comunica, ese audio también lo hemos presentado, quedan en reunirse ese mismo 10 de junio, y ahí se filmó un video, que también lo hemos presentado, donde le dice este Guillermo Sendón, que en efecto ya estaba corriente, porque Montesinos así ya lo había contactado, dice además que habría tomado contacto con ya uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Arce, esa quien menciona, ¿no? ¿Con quién, perdón? Y que bueno, ¿perdón? ¿Con quién hace contacto Guillermo Sendón? Según Sendón, con el doctor Arce, ¿no? El renunciante. El renunciante, y después agrega pues que todo esto hay que presentar todas las apelaciones, que en el Jurado Nacional se resuelve, y que el precio, el costo es un millón de dólares para cada magistrado que debían depositar en una cuenta mancomunada, ¿no? Que si sale todo correcto lo retiran, y si no, se lleva su dinero. A ver, lo que...